Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Como estáis viendo, el pelo me va creciendo ya Mirad, mirad, mirad Estoy emocionado, eh Parece que no iba a crecer, pero va creciendo Y eso me gusta, me gusta Hoy os traigo un vídeo, gente, reaccionando a uno de los mejores jugadores de móvil ¿Vale? Hemos reaccionado a un montón de gente en este canal Ya sabéis, de todo tipo Siempre que encuentro algo interesante os lo traigo Pero a alguien de móvil nunca hemos reaccionado Así que he dividido el vídeo en dos partes Primero tenemos unos highlights para ver un poco su habilidad Y luego vamos a tener también una reacción en competitivo ¿Vale? Porque ya sabéis que cuando vemos algo de competitivo No se puede apreciar bien la calidad de los jugadores Porque es un gameplay totalmente distinto a Dark Show Y realmente, eh, pues no se puede ver Así que dicho esto, vamos al lío Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto No sé qué haces si quieres estar suscrito a uno al canal Es totalmente gratuito No sé qué haces No lo entiendo aún, la verdad Pero bueno, da igual Vamos allá, amigos Como estáis viendo, mi camp la meto abajo a la izquierda ¿Vale? Porque arriba mío justo vais a tener las armas Y a la derecha están los botones de construcción ¿Vale? Entonces no quiero tapar nada Para que veáis un poco todo lo que hace Y estos son highlights, ¿vale? Estos son momentos épicos de habilidad Y luego veremos los leads El tío es muy bueno, eh O sea, el tío, ojo Este chaval es malo Pero vais a verle jugar y vais a flipar Ey, ey, pom Juega muy bien, eh Juega muy bien este chaval Una cosa que me gustaría saber Es realmente el móvil que él tiene Eso sería muy curioso Porque, claro, no es lo mismo jugar en un No voy a decir una marca de móvil Para que no se sientan ofendidos Pero en un móvil malo, entre comillas, ¿no? Barato, que no tenga muchas especificaciones buenas A que realmente juegue en un pepino de móvil Entonces, eso se tiene que notar Es como jugar en un PC de 500 euros A jugar uno de 1500 o de 2000 o de 3000, ¿no? Se nota El tío, como estáis viendo, chicos Edita muy bien O sea, se me hace muy raro El pensar editar con móvil O sea, es como Hay que tener como mucho tacto No equivocarte en el botón Porque no tienes la sensibilidad de la tecla Del botón, ¿me entiendes? Es como todo es lo mismo Es una pantalla Y no sé, es como No sé si me entendéis A ver Gira la escalera Pusea Tocotón Tía, pone los efectos Que pone la gente de PC Y es la polla, ¿eh? Cuando mete un subletazo es pum Levanta con la escalera ¡Le entra con la escalerita! Me parece la polla, ¿eh? Bro, este tío es muy bueno, ¿eh? O sea, no está haciendo nada que me sorprenda Pero como lo hace en móvil Me sorprende infinito Porque pienso lo difícil que es jugar ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Oh, qué bueno! ¡Cómo lo ha entrado! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Voy a hacer el bug de la escalera, ¿no? ¿Se lo hace? ¿Se lo hace? No se lo hace ¡Oh, oh, oh! Muy deformeada ¡Oh, my God, eh! ¡Guau! ¿Lo tiene a derecha? Tiene lo del sonido Creo que es para sordos ¿Verdad esa función? ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Guap, guap, guap! Tocotón ¡Madre mía! Oye, este tío En plan Mecánicamente es tan bueno Que me gustaría verlo en PC Bueno, en PC Jugando en PC Ya saco mando con teclado Con lo que se le dé mejor Pero como tiene la base del juego La mecánica ¿Sabes? O sea, este tío yo creo que podría ser muy bueno, eh O sea, lo difícil de Fortnite No es aprender a construir Lo difícil de Fortnite es Saber qué construir Sabes todo eso Cómo encerrar a la gente en cubos Todo eso es lo difícil Y este tío ya lo sabe hacer Ojo ¿Me cierra? ¡Uy, va el SMG ahí! ¡Ahí va el SMG ahí, bro! ¡El Shufusil! ¿Quién la se ha dado? Tocotón, 200 Buah, pega un montón de 200, eh ¡Pega un montón de 200! ¿Estoy calvo o qué? Nerf Controller se llamaba uno Me parto la polla Gente, después de ver esto Vamos a ver ahora El Leite, ¿vale? El Leite con mucha gente Obviamente no va a ser tan espectacular Como lo que acabamos de ver Pero vamos a ver cómo se desenvuelve Como veis arriba a la izquierda Quedan 28 personas en zona 28 personas O sea, es una locura de Leite, eh O sea, que está muy bien Mirad la zona que pequeña es Está con su dúo Oye, juegan bien, eh Voy a quitar el anuncio Porque no me importa darle dinero Ya sabes que yo estoy a favor De los anuncios siempre Pero claro, molesta A la experiencia, ¿no? Música super chill La tiene ahí de tranquileo Cuando quedan 18 personas Con música épica sería más épico, eh ¡Ojo! Madre mía, 157, muerto La pared suya Tocotón, tocotón Muy bueno Muy bueno Muy bueno Hostia, ¿no le tiene que ir petado el móvil, tío? Con un Leite así de gente Os lo digo en serio, eh O sea, si no le va petado Estoy completamente loco 12 personas, eh, chicos Lleva 10 kills, eh Lleva 10 kills Mira cómo rota Madre mía, cómo rota, eh Dios, es que O sea Os molaría que intentase Jugar a Fortnite en móvil, chicos Si es así Dejar un pedazo de me gusta a este vídeo Suscribiros al canal a la muerte Y lo intento porque Tiene que ser una experiencia O sea, jugar en móvil Tiene que ser una experiencia Eh... Paranormal No me lo puedo imaginar, eh O sea, te lo prometo O sea, se me hace tan raro De pensar que no sientes Las teclas, que no O los botones del mando Es como No tienes ese tacto De decir, vale Estoy tocando un botón ¿Sabes? La pantalla es táctil Toda la pantalla igual No, no se me ocurre Madre mía Este tío está un poco empanado Este pobre hombre No sabe muy bien dónde estaba Pero también es normal, ¿no? Queda el 7 Lleva 12 kills Se está farmeando el Leite Él solo, eh Él solo Se está farmeando todo el puto Leite Y me parece una locura Abre otra vez Madre mía Cómo tú nelea, bro Cómo tú nelea este hombre Está completamente loco Le espera ahí fuera Todo es suyo Todo es suyo Eso no es suyo Nada, muy bueno Él muy bueno, tío Él muy bueno Vean cómo rota, eh Lleva 13 kills Le quedan 4 No, le quedan 3, perdón ¿Su 2 está vivo? No, su 2 está muerto Le quedan 4 Cómo girarás, dale Pero tío En plan Es una locura, eh Va a ganar la partida seguro, ¿no? Si dejas hasta el final Es porque ha ganado la partida Y se ha sacado el nabo De una forma espectacular Lleva 108 puntos Supongo que estará jugando Una casca, ¿no? Estará jugando algo realmente ¿Va a abrir? No va a abrir Ahí sí que le abre Tocotón 56 75 muerto Tiene un flopper Vaya loot lleva También te digo, eh Vaya loot lleva Madre mía, cómo sube Madre mía, cómo sube, tío Flopper para adentro Le queda uno El otro está atanqueando Tormenta, imagino 14 kills que lleva Le entra con la Tommy Tocotón ¡Moooo! ¡Cómo le ha girado la escalera, tío! ¡Cómo le ha girado la escalera, tío! ¡Qué rapidez! ¡Wep! ¡Ojo! 29 personas ¡Ojo los liches en móvil, eh! O sea, estos te están parejando Solo contra gente de móvil iPad y todas esas cosas, ¿no? Solamente no te emparejas Con gente de PC, ¿verdad? Porque si no me parece Una locura la de gente que queda O sea, yo creo que Si tienes un móvil malo Te peta el móvil O sea, literalmente te peta En plan, el móvil explota en tu mano ¿Sabes? Si en PC Ya van los liches lagueados Que los PCs son máquinas Pues imagínate Literalmente un móvil, bro O sea, va demasiado bien Me sorprende, eh Mira cómo construye, bro Se va a tomar el subito de 50 Pa' adentro La vida la tenéis arriba a la izquierda, chicos A la derecha del minimapa Quedan 20 personas Lleva el 3 kills Bueno, están solos realmente ahora Abre ¿Cómo se restaurará, tío? ¿70? ¡Uh, qué lupa! Ha puesto el otro ¡Pero bueno, son muy buenos! ¡Es la polla! Te lo prometo Me parece la polla Vaya lupa Más rápido se ha puesto Ojo Madre mía ¿Cómo hacer lo de la escalera? Vale, le quedan 9, eh Le quedan 9 Está rotando metesos en zona Ese tío con la Thompson presionándole Mata, mata de la Thompson, bro Mata de la Thompson Estoy a muerte contigo, bro Te acabo de conocer hoy Pero estoy a muerte contigo El de la Thompson muerto Te lo han quitado Togodón, laseado con la SCAR Llévate la Thompson Llévate la Thompson Ahí ha pillado la Thompson Se toma un mini 140 de vida Sigue haciendo tunneling Pillando high Tiene un tío arriba Madre mía cómo construye que animal Se va a tomar el Vig No, no, no lo dejan Me viene en la zona Tiene que seguir pusheando Va a pillar todos los match ahora Madre mía, qué bien va, eh Esta partida la clapea también, eh Le quedan 3, chicos Se va a tomar el escudo Va a pillar los floppers Que son 2 floppers Yo incluso podría llegar a dejar la SCAR, eh Por otro escudo de 50 Bueno, si es que tampoco te vas a poder echar ya Este punto de partida, yo creo Bueno, igual sí Sí que puedes echártelo de sobra Es que yo soy muy fan de la Thompson, chicos Es como un arma tan letal Le queda 1 No, le quedan 2 El otro arriba Se cae este por la altura Se ha muerto Le queda 1 Vaya sacada de late Se acaba de hacer Esperate un segundo Esperate un segundo Va a 120 FPS Va más FPS el móvil que la Play 4 Esto es totalmente verídico Pero que no le bajan los FPS Que van estables Pero que van mejor los late En un móvil que en el PC Que no me lo puedo creer Que sacada de late O sea, va mejor un late En un móvil Que en un ordenador De verdad ¿Me lo estás contando? Estoy completamente Creel y cifro Bueno, amigos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y flipado muchísimo con este hombre Si queréis que haga un vídeo jugando en móvil Reventad este vídeo a likes Y sobre todo suscribiros al canal Que es totalmente gratuito Y yo os traeré un vídeo móvil Y veremos mi experiencia Y no sé, no sé, no sé O sea, me he rayado muchísimo Espero que os haya gustado el vídeo Como digo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Adiós